y se supone que aquí hay un santuario aquí pero como ven no se ve nada entonces la forma de encontrarlo es básicamente es por donde puse el otro marcador acá tenemos que entrar desde por acá más o menos por donde puse este debe haber una... ahí está la cueva ahí está la cueva vamos a volver a marcar este y quito este ah vaya ya llegué ok bueno pues aquí es donde se encuentra el santuario y pues vamos a resolverlo tengo el ventilador en la cara porque está haciendo mucho calor aquí pero me... me estorba a veces los círculos dan la pista los círculos los círculos ¿cuáles círculos? los círculos este es un círculo hasta allá hay otro ese sí está bien y hasta allá va el otro ese no el de hasta allá sí o sea se refería a los círculos del cielo bueno así se resuelve este santuario no olviden darle un like suscribirse al canal picarle a la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom que no se pierdan más